La universidad a través del Observatorio de Derechos Humanos en el día de ayer emitió un documento donde obviamente rechace y repudia las expresiones del contador Becerra fundamentalmente considerando su investidura como responsable del frente del CESIS. Y eso lo pusimos a consideración en el Consejo, además de las notas que se habían presentado desde la Mesa de la Diversidad, se acordó en el Consejo de alguna manera hacer propio el documento o el pronunciamiento del observatorio y de alguna manera adherimos a ese pronunciamiento, un hecho lamentable, considerando, vuelvo a lo mismo, el tema de la investidura del contador Becerra. Insistimos también y en eso hubo un acuerdo, es decir, bueno, trabajar en estrategias, porque entendemos que es fundamental seguir trabajando en temas que tienen que ver con comunicar y con educar en este sentido. Ya previamente habíamos compartido y adherido y nos habíamos solidarizado con la postura y el comunicado de la Mesa de la Diversidad Sexual de Río Cuarto, con la cual venimos trabajando hace tiempo en un montón de actividades y justamente en pos del avance de los derechos del colectivo LGTB. Bueno, hoy concretamente a través de la Mesa de la Diversidad trajimos la nota y un pedido de posicionamiento al superior y bueno, por suerte se hizo eco el superior ante una situación que claramente tenemos que repudiar porque hace poco estamos logrando celebrar la inclusión de la primer persona trans en el mercado laboral de Río Cuarto en el ámbito privado y que el presidente del CESI y además miembro de la comunidad universitaria, docente de ciencias económicas, tenga esas declaraciones, no son para nada favorables al avance de los derechos en este sentido. Así que bueno, claramente el repudio hicimos institucionalmente y el fin de semana pasado en la marcha por las calles de Río Cuarto también se hizo mención a lo repudiable de esta declaración.